antes hablar de diabetes era hablar de unas pocas personas hace unos 30 años más o menos unas 50 millones de personas en el mundo sufrían de diabetes hoy en día en el 2023 aproximadamente 800 millones de personas en el mundo sufren de diabetes eso es 16 veces la cantidad de personas que habitamos colombia una cantidad excesiva y en todas las facultades de medicina nos mencionaron que la diabetes no tiene cura sin embargo hoy quiero hablar de algo distinto porque la diabetes es una enfermedad creada una enfermedad que yo a través de mis hábitos generó hay dos tipos de diabetes la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 la diabetes tipo 1 es cierto que tiene tratamiento y no cura en la mayoría de los casos pero eso sólo es el 5 por ciento de toda la diabetes la mayoría son diabetes tipo 2 una diabetes creada de muchos años acumulando falta de ejercicio hábitos de alimentación inadecuados altos niveles de estrés relaciones personales que no logran unos buenos beneficios para nuestra salud y si yo creo una disfunción si yo creo una enfermedad yo también soy capaz de crear la curación y para la diabetes hay una gran cantidad de herramientas porque si la alimentación inadecuada genera una diabetes organizar mi alimentación puede ayudarme a mejorar si la falta de ejercicio la genera pues hacer ejercicio ayuda a poderla retirar es si el manejo del estrés genera esta diabetes pues controlar el estrés me va a traer unos resultados maravillosos para regular esto y si yo lo hago en un contexto completo si yo respiro bien si yo me alimento bien si hago ejercicio por supuesto puedo conseguirlo tenemos múltiples herramientas tenemos ayunos modelos de alimentación ganancia de masa muscular suero terapia todos los modelos de medicina complementaria y medicina convencional y la invitación es que nos apersonemos de la salud y en diabetes si hay cosas que hacer que no nos apócen esas diabetes obviamente le voy a dar una disfunción y vamos a ser